Al mirar tu dulce resplandor que al brillar llena todo de amor Vida das, resplandes en gloria Cristo, tengo paz y gozo en mi interior Porque estás obrando a mi favor y me das de tu gracia eterna Cristo, es de ese día que hizo el Señor Me alegraré su perfecto amor Este es el día que hizo el Señor Cantaré, cantaré de su gran amor Cantaré, cantaré de su gran amor Tengo paz y gozo en mi interior Porque estás obrando a mi favor y me das de tu gracia eterna Cristo, Cristo Este es el día que hizo el Señor Me alegraré su perfecto amor Este es el día que hizo el Señor Cantaré, cantaré de su gran amor Cantaré, cantaré de su gran amor Deja atrás lo que pasó ayer Algo nuevo está por suceder Deja atrás lo que pasó ayer Algo bueno está por suceder Deja atrás lo que pasó ayer Deja atrás lo que pasó ayer Algo bueno está por suceder Deja atrás lo que pasó ayer Algo nuevo está por suceder Deja atrás lo que pasó ayer Algo bueno está por suceder Deja atrás lo que pasó ayer Este es el día que hizo el Señor Me alegraré su perfecto amor Este es el día que hizo el Señor Cantaré, cantaré de su gran amor Este es el día que hizo el Señor Me alegraré su perfecto amor Es el día que hizo el Señor Cantaré, cantaré de su gran amor Cantaré, cantaré de su gran amor Cantaré, cantaré de su gran amor Están, cantaré, cantaré de su gran amor ¡Fel 않는, cantaré de su gran amor! Gracias.